Historia, Hooks Los Hooks son una nueva característica en React 16.8 Estos te permiten usar el estado y otras características React sin escribir una clase React 16.80 es la primera versión que es compatible con Hooks Al actualizar, no olvides actualizar todos los paquetes incluyendo React Air React Native es compatible con Hooks desde la versión 0.79 de React Native En el React Conf 2018, que sería el React Conference 2018 Sofio Albert y Dan Abramov presentaron Hooks Seguidos por Ryan Flores, demostrando cómo refactorizar una aplicación usándolos Sin cambios Cuando hablamos de los Hooks sin cambios Antes de continuar, debemos notar que los Hooks son completamente opcionales Puedes probar Hooks en unos pocos componentes sin reescribir ningún código existente por completo Pero no tienes que aprender a usar Hooks ahora mismo si lo quieres Son los Hooks 100% compatibles con versiones anteriores Los Hooks no tienen cambio con rupturas con respecto a versiones existentes Y tienen una disponibilidad de inmediato Los Hooks ya están disponibles en el lanzamiento de las versiones descargables Con rupturas No hay planes para remover el modelo de clase de React Los Hooks no reemplazan tu conocimiento en los conceptos de React que ya tienes Por el contrario, los Hooks proporcionan una API más directa de los conceptos que ya conoces en React Props Estado y contexto, referencia y ciclos de vida Como veremos más adelante, los Hooks también ofrecen una nueva y poderosa forma de combinarlos Motivación La motivación, los Hooks resuelven una amplia variedad de problemas aparentemente desconectados en React Que hemos encontrado durante más de 5 años al momento de programar y mantener decenas de miles de componentes Ya sea que estés aprendiendo en React o usándolos diariamente O incluso refiera una librería diferente Es posible que reconozcas alguno de estos problemas ¿Es difícil reutilizar la lógica de estado entre componentes? React no ofrece una forma de acoplar comportamientos reutilizables a un componente Por ejemplo, al conectarte a una store Si llevas un tiempo trabajando con React, puedes estar familiarizados con patrones Como Render Props y componentes de orden superior que tratan de resolver esto Pero estos patrones requieren que reestructures tu componente al usarlos Lo cual puede ser complicado y hacer que tu código sea más difícil de seguir Si observas una aplicación típica de React usando los React Diff Tools Lo más probable es que encuentres un Grapple de componentes envuelto en capas De Proverge, Consumer, componentes de orden superior, Render Props y otras abstracciones Aunque podemos filtrarlos usando los Diff Tools Esto apunta a un problema aún más profundo Y React necesita una mejora primitiva para compartir la lógica de estado Como podemos ver aquí tenemos un Import React UseState Y vemos que ya no se utiliza el Class Sino que ahora se sustituye por un Function En este caso va a ser un Function Example ¿Qué son los Hooks? Los Hooks son una nueva API de la librería de React Que nos permite tener estado y otras características de React En los componentes creados con un Function Esto antes no era posible Y nos obligaba a crear un componente con Class para poder acceder a todas las posibilidades de la librería Y de ahí viene el nombre Hooks Significa gancho Es precisamente lo que hace Es que te permite enganchar tus componentes funcionales A todas las características que ofrece React Para que veamos en qué consiste Vamos a ver cómo hasta ahora podíamos crear un componente contador Que tenía un estado interno Que al hacer clic en el botón se actualizaba y mostraba el número de veces que habíamos pulsado el botón Todo esto creando un componente con Class Lo vemos en import React Component from React Class Contador Extend Component Pero ahora, gracias a los Hooks Podremos conseguir el mismo resultado Utilizando un Function E importando el Hook UseState de la siguiente Form Import React UseState From React Que es el Hook para crear un Stake con nuestro componente Y utilizaremos Function Contador Entonces, UseState recibirá un parámetro del valor inicial del estado Y devuelve un Array en dos posiciones La primera Un Count Que tiene el valor del estado Y la segunda es un SetCount El método para actualizar el estado Entonces, aquí entra la pregunta ¿Para qué sirve realmente? ¿Para qué sirve? Las clases confunden a las personas Un componente de React ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Las clases confunden a las personas y a las máquinas Y eso tenemos que tomarle cuenta Un componente de React No deja de ser una función Donde sus Props serían los parámetros Más tarde, había que añadir un matiz Y explicar que Para usar ciertas funcionalidades Había que tirar de una clase De un Class Pero gracias a los Hooks Eso ya no será más el caso Para el equipo de React Ya van más allá Va más a largo plazo Y también se refieren a las posibilidades De sacar el mayor partido A Pre-Pack Con clases Las ventajas que se pueden extraer Al ejecutar el código en tiempo Son mucho menores En las que se puede conseguir Con los Function Por lo que ahora vamos a utilizar Los Function Gracias a estos Hooks ¿Pero qué es un Hook? De nuevo vamos a topar este tema Porque tenemos que dejarlo claro Los Hooks son funciones Que te permiten Enganchar el estado de React Y el ciclo de vida Desde componentes funcionales Los Hooks No funcionan dentro de las clases Te permiten usar React Sin clases No recomendado Reescribir tus componentes existentes Pero puedes comenzar a usar Hooks En los Neos Si deseas React proporciona Algunos Hooks incorporados Como el UseState Donde también puedes crear Tus propios Hooks Para reutilizar el comportamiento Con estado Entre diferentes componentes ¿Cómo puede ayudar En el desarrollo De mi aplicación? ¿Cómo los Hooks Pueden ayudar En el desarrollo De mi aplicación? Re-Render Innecesarios El cálculo computacional Pesado En los componentes Repetitivos De las veces En las que se ejecuta Nuestro Class Y gracias a los Hooks UseCallback Y UseMemo Dispondremos de dos herramientas sencillas Con las que prevenir Algunos de los casos Que provocan Dichos problemas Re-Render Innecesarios Primer tema Como sabes En el momento en el que sucede Un cambio En las props O el estado De un componente React Provoca de forma automática Un re-Render De dicho componente Una causa habitual De estos re-Render Es pasar A una nueva función A los componentes Hijos Cada vez que el componente Cambia Como vemos aquí Tenemos un Impul React UseCallback Donde El Const Es el componente Container Va a cambiar Para evitarlo Podemos emplear El Hook UseCallback El cual Memoriza La función Y solo vuelve A reconstruirse Cuando una de las dependencias Especificadas Cambia Por lo que aquí La vamos a tener Que especificar Como es la data Or one OnClick Justamente al lado del click Vemos nuestro ítem Reestructurado Gracias a su UseCallback Cálculos costosos Desventaja De no utilizar Hooks Otra de las causas De no tener Otra de las causas De tener un pobre Rendimiento Con React Puede ser La complejidad De los cálculos Realizados Dentro de los Components Dentro de los Componentes Y Hooks Es la solución Como podemos ver Tenemos un ListContainer Y MemoriesReview Entonces utilizamos UseMemo Entonces nuestra clase Va a retornar Un ítem En este caso Y el ítem Tendrá que cambiar Principales Hooks Bueno hay un subnúmero De Hooks Pero en lo más importante Este vemos Al Hook de Estado Al Hook de Efecto Efect Hook Reglas de Hook Rule of Hooks Propios Hooks Cuando nos referíamos A que nosotros También podemos crear Nuestros propios Hooks De acuerdo a nuestra necesidad Y los otros Hooks Hooks De Estado Import React UseState From React Declare una nueva Variable de Estado Que llamaremos Count Y automáticamente Desaparecerá Dentro de nuestro Desarrollo Las clases Y aplicaremos Directamente La función Hook Defecto Es probable Que hayas realizado Recuperación de datos Suscripciones O modificaciones Manuales Del Jump Desde los componentes De React A estas operaciones Les llamamos Efectos secundarios O efectos O efectos En inglés Para abreviar Porque pueden afectar A otros componentes Y no se pueden hacer Durante el renderizado El Hook de Efecto Uses Fake De Fake Agrega la capacidad De realizar efectos Secundarios Desde un componente Funcional Y este tiene El mismo propósito Que Component Deep Mount Component Deep Update Y Component Will Unmount En las clases De React Pero unificados En una sola API Por lo que ahora Mostraremos un ejemplo Comparando Uses Fake Con otros métodos De Hook De Efecto Como vemos aquí Vamos a utilizar Un Uses Fake Que es similar A un component Deep Mount Y a un componente Deep Update Pero unificado Y esto va a Actualizar el título Del documento Usando un browser API Como vemos Ponemos directamente Nuestra función Ya no Uses State No vamos a utilizar Una clase Y nuestro Document Title Que es el título Del documento Va a cambiar Y va a tener La funcionalidad Reglas de Hook Nuestro otro modelo Rules of Hooks Los Hooks Son funciones De Javascript Que imponen Dos reglas adicionales Solo llamar Hooks En el nivel superior No llames a Hooks Dentro de los Loops O niveles inferiores Condiciones o funciones Anidadas Solo llama a los Hooks Desde componentes Funcionales De React No llames a Hooks Desde las funciones Regulares De Javascript Solo hay otro lugar Válido Para llamar a Hooks Y es cuando Personalizamos Los propios Hooks Y justamente Eso vamos a aprender Construyendo Tu propio Hooks A veces Queremos reutilizar Alguna lógica De estado Entre los componentes Tradicionales Pero Anteriormente Había dos soluciones Populares Para este problema Componente De orden superior Y Render Props Ahora Los Hooks Personalizados Te permiten Hacer eso Pero sin agregar Más componentes A tu árbol De orden